Los tres peligros más mortales del consumo de alcohol. La Organización Mundial de la Salud estima que el consumo de alcohol es responsable de aproximadamente 3 millones de muertes cada año, lo que representa el 5.3% del total de muertes a nivel mundial. A continuación, te presento los tres principales peligros mortales asociados con el consumo de alcohol, ordenados por nivel de riesgo. Peligro mortal número 1. Accidentes y lesiones. El alcohol es una de las principales causas de accidentes y lesiones, representando entre el 25% y el 35% de las muertes atribuidas al alcohol. El consumo de alcohol afecta negativamente las habilidades motoras y el juicio, aumentando significativamente el riesgo de 1. Accidentes de tráfico. Conducir bajo la influencia del alcohol es una de las principales causas de accidentes de tráfico mortales. El alcohol reduce la capacidad de reacción y coordinación, además de afectar el juicio, lo que incrementa el riesgo de colisiones. 2. Caídas y lesiones. Las personas intoxicadas tienen una mayor probabilidad de sufrir caídas y lesiones graves debido a la pérdida de equilibrio y coordinación. 3. Ahogamientos. El alcohol es un factor común en muchos casos de ahogamiento, ya que puede afectar la capacidad de nadar y el juicio necesario para prevenir accidentes acuáticos. 4. Violencia. El consumo de alcohol puede incrementar la agresividad y el riesgo de involucrarse en situaciones violentas, como peleas, que pueden resultar en muerte o lesiones graves. Peligro mortal número 2. Enfermedades hepáticas. Las enfermedades hepáticas constituyen la segunda causa principal de muertes relacionadas con el alcohol, causando entre el 20% y el 30% de las muertes atribuidas al consumo de alcohol cada año. Estas enfermedades pueden ser graves y tener consecuencias fatales. Entre las más mortales se encuentran, 1. Cirrosis hepática. En esta condición, el tejido hepático sano es reemplazado por tejido cicatricial, lo que impide que el hígado funcione correctamente. La cirrosis puede llevar a insuficiencia hepática, una situación grave y potencialmente mortal. Las complicaciones asociadas incluyen hipertensión portal, varices esofágicas que pueden sangrar profusamente, asitis, acumulación de líquido en el abdomen y encefalopatía hepática, daño cerebral debido a toxinas acumuladas. 2. Hepatitis alcohólica. Esta inflamación del hígado causada por el consumo excesivo de alcohol puede provocar daño hepático significativo. La hepatitis alcohólica puede ser aguda o crónica. La forma aguda puede ser grave y llevar a insuficiencia hepática, mientras que la forma crónica puede progresar a cirrosis, aumentando el riesgo de complicaciones mortales. 3. Cáncer de hígado. Este cáncer puede desarrollarse en el hígado y suele estar asociado con cirrosis hepática y otros daños hepáticos crónicos. Frecuentemente se detecta en etapas avanzadas, cuando el tratamiento es más complicado y menos efectivo. Por su diagnóstico tardío y opciones limitadas de tratamiento, el cáncer de hígado es una de las formas más mortales de cáncer y último peligro mortal. Peligro mortal número 3. Cánceres. El cáncer es la tercera causa más mortal de todas las muertes relacionadas con el consumo de alcohol, causando aproximadamente el 20% de todas las muertes anuales atribuibles al alcohol. El consumo de alcohol está vinculado a un mayor riesgo de varios tipos de cáncer, incluyendo, 1. Cáncer de hígado, asociado con la cirrosis hepática y otros daños hepáticos crónicos. 2. Cáncer de boca, garganta y esófago. El alcohol irrita las membranas mucosas y, cuando se combina con el tabaco, el riesgo de cáncer aumenta significativamente. 3. Cáncer de mama, incluso el consumo moderado de alcohol ha sido vinculado con un mayor riesgo de cáncer de mama en mujeres, ya que el alcohol puede elevar los niveles de estrógeno y otras hormonas asociadas con este tipo de cáncer y, 4. Otros cánceres, también se ha asociado con un mayor riesgo de cáncer de colon y recto. Muchas gracias por tu atención. No olvides compartir el video. Gracias. 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 Gracias.